Estas son cuatro claves para entender los estragos de la minería ilegal en el Parque Farallones, en Colombia. Antes que nada, no se trata de minería de oro de aluvión. Alrededor de 300 mineros ilegales extraen oro de al menos 6 socavones ubicados en un sector conocido como las Minas del Socorro o Alto del Güey. Pero el daño ambiental es enorme, ya que hacen uso de grandes taladros industriales y plantas eléctricas, junto con otras herramientas tecnificadas. Segunda clave, corrupción y amenazas. Según una fuente de la zona, el mayor obstáculo para combatir a la minería en el parque es la corrupción. Además, varios guardaparques han sido amenazados. Tercero, un sofisticado sistema de advertencias. Las fuentes consultadas también dijeron que los mineros ilegales tienen circuitos cerrados de televisión para saber en qué momento llegan las autoridades. Por último, el riesgo para el agua y la biodiversidad. De seguir así, en unos años, el mercurio usado en la actividad ilegal podría contaminar las aguas de los municipios cercanos a la capital del Valle del Cabo.